La monaca de Monza ¿Para el cumpleaños? Sipi No se sabe, no se sabe Me salió un jeringoso, claro Sipi no es italiano, sí A último momento se quedará Ah, se va a ver a último momento, perfecto Bueno, señores, no es Belén Francese Quiero decirles que gracias a Dios todavía está nadando Está por llegar a Sudáfrica Con el piano Por favor, un cachito ¿Qué tema? Tienen que cantar algo, por favor Necesitamos alguien que cante bien Esta es la canción que se eliminó en Italia Se llama Caruso y es la historia de amor Caruso Más importante, sí, se vive en Nápoles La que hacía Lucho Dalla Bravo Sí, Lucho Dalla estuvo Lucho Dalla estuvo en Ritmo de la Noche Haciendo Atentia al Lupo ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás? Sí, lo conoce a Lucho Dalla Absolutamente, sí Ah, pero tiene, ¿cuánto tiene? 200 O leonese ¿Cuánto tiene? 24 Estuvo y era grande ya 180 Es una onda padillón, claro Señores, bueno, va a cantar Atención Lola Ponce Señores Un cachito Caruso y Lucho Dalla Salimos de Belén Francese Que descansa en Sudáfrica Señores, va a cantar Lola Ponce Un poquito de Caruso No, por Dios Prepara la pasta Señores, canta Lola Ponce En su vuelta a la Argentina La mona catimonza Avante Andiamo E vamos Musica Que dove el mare lucica Y tira fuerte el vento Su una vecchia terraza Ma tanto, 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 bene, assai E una cadena ormai Que sulle estamo Que sulle estamo E te va bene, assai Vite le luci in mezzo al mare Ma quando vive la luna Ma quando vive la luna Mi sembra più dolce anche la morte Guardo negli occhi la ragazza Con gli occhi verdi Con il mare Poi all'improvviso Su una lacrima E noi credete Di affogare Ti voglio bene, assai Ma tanto, tanto, bene, assai E una cadena ormai Que sulle sangue Te va bene, assai Bravo Gracias Que barbaro, por Dios Felicitaciones Que barbaro Gracias Ahora, de acá pasar a la Y Como carajo, fachamos Que fachamos Bisonia, corre Corre, Lola, corre Corre, Lola, corre Como va a ser Para cambiarse el vestito Salir corriendo Para retornar pronto Porque baila la Y Como fachamos Me debo cambiar Me debo que cambiar Acompañado Claro, y que hago yo, bailo yo Que hacemos, muchachos Cantá Se va a cambiar Para bailar la Y Mientras yo me cambio Vos cantaste Y volvio bene, assai Perfecto Perfecto Andai no lo escucho Bueno, perfecto La esperamos para cantar la Y Señores Para cantar Para bailar la Y Perdón, le voy a mostrar Le voy a mostrar Como es el lugar Gracias No, Marcelo ¿Qué hace? Le vale la cola Qué ordinario Mirá Perdón Perdón Pero igual que te río Se la va a arrancar Qué ordinario Perdón A destra ¿Te sentís bien? A destra A destra A Padillón no le explicaste Dónde era Padillón ya sabe Dónde es el camarín Padillón va solo Acá a sinistra Acá perfecto Este es el camarín Dos Perfecto No, tres no ¿Cuál es el camarín? Cuatro El cinco El cinco Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Bueno, ey, ey En el cuarto Aspeto en el estudio En el estudio Perfecto 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 Señores Se queda ahí Lola Ponce Chicos Vamos cambiando ¿La aguantás? Todo Vos quedate Esperá ¿Te puedo pedir algo? Vení Te pido por favor Parate en la puerta Parate en la puerta Y apurá el tema Porque si no sabés Quién baile Perfecto Chicos ¿Y ahora qué hacemos, Marcelo? Así que, por favor ¿A dónde va? Para el otro lado Para el otro lado Señor Matías Nos está cambiando Se está cambiando Lola Ponce en este Perfecto Perdón La negrita esta Quiere que está buena Silvina Escudero ¿Qué es la negrita esta? Me hace en el chuelo Una negrita Dije ¿Cómo anda? Vamos a armarse Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo Sí, estamos acá Qué bien Justo la vinimos a cambiar A Lola Yo estoy elongando acá Chicos Qué bien lo hacés, Marcelo Qué elongación tenés Qué elongación tenés Exactamente Cómo viene la relación con Ale Beleza Mirá que hoy Saben quién está dentro En el estudio, ¿no? Está el famoso gato Que se llamaba Beleza Y hoy es Oscar Y negrito Así como estás vos hoy Sí, yo lo conozco Lo vi por fotos al gato Perfecto Está ahí adentro Y es jodido Araña igual que el otro Sí, el otro Salame es muy jodido Y este es Porque hoy vamos a traer a Galana Que es la perra Que me regaló Matías Dije ¿Para qué? La vamos a lastimar Oh, Salame ¿Cuál? ¿A la anterior, Ronda Más? Viste que es malo El que te... Te calentaste el otro día Cuando vino el arañido de Salame Sí Te salió ¿Para qué? No lo traes acá Perfecto Pero están bien con Graciela y sus gatos ¿Se juntaron a tomar el té En la casa de Graciela? ¿Qué parece, Marcelo? ¿Cómo no? ¿Pero habían quedado en eso? ¿Que tomaban el té En la casa de Graciela? Habíamos quedado En que yo le dije Que realmente nunca habíamos hecho nada Para que ella se sienta mal Que todo es porque Nuestra historia con Matías Y bueno, obviamente Tuvimos una linda conversación Ahí al aire Que vieron todos Pero me parece Que ir a tomar el té No somos amigos Perdón Pero es una amistad Que va creciendo Tengan tiempo Tómense un tiempo Para ir a tomar el té Conocerse Todo es a su debido tiempo Es como decías vos ayer Que uno no puede pretender Las cosas ya A lo caprichoso Tiene que tener Se necesita tiempo Para todo en la vida ¿Usted volvería a la casa de Graciela A tomar el té con Silvina? No No No, no Me parece que no No, ya está Es feo Es un desplante No, ya está Ya terminó Ya son No son amigos Son exparejas Que ya cumplieron su ciclo Como pareja Pero así la compró Las masitas Boludo Tampoco la pueden dejar Tiene todo comprado Sí, escuché En los programas Ahí en intrusos En profesionales Que habían hecho Con las masitas Ahora lo arreglamos No, yo ahora lo arreglo Yo ahora lo arreglo Por favor Ahora lo arreglo Bueno Perfecto señores Ya se cambió Gloria Ponce Atención Ya estará cambiada Va Estará cambiada No Cheguélo Marcelo Por favor No más que se demore A ver, a ver Ese es el camarillo Un golpechito Un golpechito Nunca esperaste a nadie Un golpechito ¿En qué? ¿Ya está? ¿Está fuerte? ¿Eh? ¿Qué si no está cambiada? ¿Está buena? ¿Ya está? ¿Estamos? Seamos prestos Pero perdón ¿Qué viene con...? ¿Pero qué es esto? ¿Va a ser skate? Perdón ¿Así va a bailar el A.Y.? ¿Y sí? ¿Qué baila? ¿Con patines? Yo no me pongo la bufanda del Inter Porque yo soy del Milan No, no, sí, está bien Pero igual la tengo La voy a guardar Se la va a dar a mi hijo Que es del Inter Perfecto ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? Tengo que interpretar El baile de Canguro ¿Y entonces? A ver si saben qué es esto Bertol ¿Qué están haciendo? ¿Esto es joda? No, no, es el A.Y. La A.Y. Es el baile del Canguro La danza del Canguro Y ella va a ser un Canguro Y vas a estar como un Canguro Esperemos Bueno, veamos Yo voy yendo Y ahora entonces Perfecto Está chequeado Perfecto Vamos con Lola Adelante, adelante Por favor Pasá vos también Pasá vos también Corré vos atrás Y yo voy corriendo atrás también Vamos todos corriendo señores Corran, corran todos Que estamos acá esperando Por favor, apúrense Perfecto Chicos